Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Artistas con Roberto Mitsuko, bailarín y director, y sobre todo un artista reconocido a nivel internacional, originario del país de Cuba y mexicano por elección. Tenemos el honor de su presencia en esta ocasión. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Pues muy bien, bienvenido a esta que es tu casa. Siempre fue esta tu casa. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Pues me gustaría comenzar por hacerles saber a la audiencia que ustedes iniciaron, ustedes y Mitsuko, o sea, su esposa, iniciaron como bailarines y coreógrafos en Cuba. Exacto. Fueron estelares en cabarets, en casinos en Cuba como Tropicana, Habana Riviera, Casino del Capri, Casino Parisienne, Hotel Nacional, bueno, en fin. Y luego llegaron a México el 10 de agosto de 1960, ¿es correcto? Correcto. Y fueron contratados por Don Pepe León. León. Para inaugurar el Terrace Casino. Y después el Teatro Blanquita, ¿no es así? Sí. Exactamente. Muy bien, sí. A partir de ese momento, pues Roberto y Mitsuko se volvieron pilares, íconos aquí en México de la danza, sobre todo el ballet. Impresionantes. Tuvieron oportunidad inclusive de entrenarse con Mikhail Baryshnikov, ¿no es así? Exacto. En Nueva York. Si la audiencia no sabe quién es Mikhail Baryshnikov y con quiénes ellos estuvieron codeando, investiguenlo, es una maravilla. Bueno, han compartido escenarios con los más grandes artistas, por ejemplo, Cantinflas, por ejemplo, Mario Moreno Cantinflas, y han sido galardonados, pues en distintas ocasiones. Una carrera extremadamente reconocida y exitosa, extraordinaria, que a cualquier artista le gustaría tener. Y pues también decirle a la audiencia que ellos, a ellos yo los considero mis padrinos artísticos, fueron quienes creyeron primero en mí, los primeritos que creyeron en mí, tanto creyeron en mí que Roberto, en cuanto yo entré a su academia, me becó, me dio una beca para que yo pudiera seguir tomando no nada más una, sino muchas clases. Entonces estoy muy, muy agradecido con ellos aquí en público. Lo digo, gracias maestros por creer en mí, por confiar en mí, por ser los primeros en darme ese impulso y esa motivación. Yo eternamente les voy a estar agradecido a ustedes. Y pues primero que nada, me gustaría saber cómo se encuentran de salud. Bueno, mira, de salud estamos perfectos. Qué bueno. A pesar de que mi suco se cayó y se fracturó la cadera. Sí. Esto está hora de recuperación. Ya está caminando con la andadera. Bendito sea Señor. Yo estoy muy bien de salud, pero tú sabes que la salud a cierta edad está muy bien hoy y mañana muy mal. Ah, sí. Es una cuestión de circunstancias. Pero lo veo muy sano, muy fuerte, Roberto. Parece que pasan los años y yo lo veo igual. Mira, pasan los años, pero se quedan. Y se sienten. Me imagino. Una cosa es la apariencia y otra cosa es lo que te sientas tú físicamente. Pero me da mucho gusto verlo bien, como yo lo recuerdo. Qué grato verlo así, maestro. Y pues me gustaría también empezar con esta entrevista, preguntarle en qué proyectos está. Sé que estuvo o está como juez ahorita para un programa de televisión o si hay algún proyecto en puerta. Ahora, precisamente, estaba viendo la nueva presentación del programa hoy. O sea, no sabemos en qué fecha va a empezar, pero estamos en la lista de lo que vamos a seguir en este concurso. Qué bueno, me da gusto escuchar eso. Bueno, ahí para que la audiencia esté pendiente de Roberto, ahora que va a estar ahí en el programa de hoy. Y bueno, también me gustaría preguntarle ya una cuestión más técnica, más artística. Mira, pues a ustedes les tocó llegar a México en los años 60. ¿Qué diferencia han notado en la preparación artística de antes a la de ahora? ¿Cómo perciben ustedes a las nuevas generaciones, sobre todo aquellos que quieren aspirar a ser artistas? Mira, hay un problema que las personas no entienden, que no pueden hacer una carrera si no estudias, si no te preparas, porque cada día la competencia es mayor. Cada día salen elementos mejores y va a triunfar el que estudia, el que se prepara, el que escucha los consejos que uno, con la experiencia que tiene, te puede dar. Y la gente hoy quiere hacerlo todo muy improvisado. Y se siente enseguida que sale en escena que no hay nada detrás de ellos. Esto es importantísimo en la vida, la preparación de cada individuo. Sí. En cualquier carrera, no hablo de la artística, en cualquier carrera, tiene que haber una experiencia y un estudio. Muy bien, muy bien. Y eso es importante. Yo también digo a la audiencia que eso es lo primordial, lo primerito, porque a veces, una vez que uno ya llega preparado, ahora es ensamblarse con todo lo que lo rodea, con el detrás de cámara, los productores, coreógrafos como usted, directores. Y si uno no llega preparado, pues afecta el trabajo de todas esas personas que están alrededor también. No, y tiene menos opciones de triunfar. Sí, totalmente de acuerdo, maestro. Y gracias por compartir su conocimiento en ese aspecto. Otra cosa que, mientras yo estaba estudiando con usted, pues yo supe que le tocó conocer a Mario Moreno Cantinflas, trabajar con él. Este, le tocó trabajar con José José, conocerlo de cerca o así. José, José era como un hermano para nosotros. Veníamos aquí y le celebrábamos los cumpleaños a él y a él. Y aquí nació casi su hija y se dio su hijo, Pepito. O sea, éramos como una familia. Y justamente eso me gustaría ver si hay posibilidad de que usted pueda compartir alguna anécdota que tuvo con Cantinflas o con José José, que lo haya marcado mucho, que la audiencia conozca esa parte. Mira, con Cantinflas fue una experiencia muy grande. Nos mandó a llamar para hacer la película con Cérez Condominio. Y me dijo que él quería una vedette para su película, pero una vedette que no fuera la clásica vedette de la melena grande, del busto grande. Quería una vedette que fuera una artista. Y le dije, pues has escogido bien. La que tiene que hacer ese papel es Mizuko. Y me dijo, pues el papel es de Mizuko. Y así fue como Mizuko consiguió el papel de conserje en condominio. Sí, muy bien, muy bien. Y con José José, ¿tendrá alguna anécdota? Pues sí, mira, José lo conocemos desde que debutó, desde que ganó en el Otis. Sí. Porque la representante de José fue representante de nosotros. Sí. Entonces nosotros estuvimos presentes el día que él ganó en la Otis. Y de ahí nació una gran amistad. Oh, muy bien, muy bien. Sí, sí. Es que yo sé que, bueno, siempre en las clases usted siempre se ha expresado de una manera increíble de José José. Y pues bueno, es un ídolo a nivel nacional, el príncipe de la canción prácticamente. Además, era un hombre que no le interesaba el dinero. Era un hombre que ayudaba a todo el mundo. Sí. Eso me consta. Ayudaba a todo el mundo. Sí, sí. Y otras estrellas con las que trabajó de la época de oro que usted le llegó a tocar. Bueno, pues trabajé muchísimo y le monté muchísimas cosas a la señora Silvia Pinal. Ajá. Le hice la obra. Main. Que fuimos a comprarlo todos a Nueva York, los derechos. Sí. Irán Eudori. Bueno, ¿quién no ha pasado por esta escuela? No hay una sola cita que no haya pasado por esta escuela. Lilia Guiza. Sí. Tito Guiza. Jorge Vargas. Esto, Lupita D'Alessio, hemos trabajado con ella. Con todos hemos trabajado. Porque da la casualidad que los programas estelares donde estábamos nosotros, los contrataban a ellos como invitados. Entonces trabajábamos todos juntos. En el programa de Automex Presenta, TV Musical Osar, Domingo Cerdes, Jueves de Partagas. Bueno, ¿qué te voy a decir? Todos los programas de Televisa. No, pues increíble, increíble, increíble. Y justamente con eso que acaba de decir, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se siente usted en esta etapa de su vida haciendo una retrospectiva? Al haber tenido una carrera tan completa, tan grande, ¿hubo algo más que le habría gustado hacer, dirigir o grabar? ¿O está totalmente pleno con todo lo que usted hizo? No, he hecho todo lo que había que hacer. Y ahora no hay que hacer nada, porque ya no hay nada. Sí, sí. Antes habían grandes producciones en Nightclub, grandes producciones en la televisión, con orquestas sinfónicas. Era otro mundo. Y todo eso ha venido abajo. Sí. Cada vez hay más escasez de talento y de calidad. Sobre todo eso, calidad. La calidad es importantísima. Sí, sí. Y qué bueno que dice. Estamos en una crisis. En una crisis mundial. Exactamente, maestro. Yo estoy de acuerdo con usted. Porque ahora estamos. No en México. Es en el mundo entero. Así es. Así es. Y justamente, ya que usted nos dice lo que es ser pleno, que no le faltó absolutamente por hacer nada. Y me da, me llena de alegría escuchar eso. Me llena el corazón. ¿Qué le recomendaría a los niños y jóvenes que quieren comenzar a prepararse para una carrera artística el día de hoy? Siendo que el comentario, el punto de vista que hago usted, pues tiene mucho peso. Porque, como dice, ya lo hizo todo. Lo principal es que la persona nazca artista. Cuando la persona nace artista, puede pasar todos los contratiempos en su vida, pero lo logra. Lo logra. Porque nació artista. Y hay quien estudia toda su vida y no logra un paso. ¿Por qué? Porque no nació artista. Eso es importantísimo. Lo tienes que traer en tu genesis. Recuerdo que usted me lo decía mucho. Recuerdo que usted me lo decía mucho. Que ese era que era mi clave. Han salido artistas, técnicamente, en el ballet clásico, fabulosos. Sí. Con una limpieza, pero les carecen, carecen de ser artistas, de interpretar los papeles. O sea, hacen los papeles, hacen los pasos más difíciles, pero falta el arte, la emoción, esa conexión que tienes que tener con el público. Que el público sienta que lo que tú estás haciendo es lo máximo. Sí, sí. Tiene totalmente la razón, sí. Y a mí me agrada que usted sea una persona muy, muy honesta en ese aspecto. Le voy a compartir una anécdota, si me lo permite, a la audiencia. Cuando recién tomé la primera clase de... Ya estaba tomando yo clases de canto con usted. Ahí en su academia. Pero cuando tomé la primera clase de baile y que me dijo, ven, ven. Y me dio la oportunidad de entrar a su casa, en la sala, y que mostró todos los reconocimientos que tenía. Me dijo, esto es lo que yo deseo para ti y para todos los artistas que yo tengo. Que puedan experimentar esto, todos estos reconocimientos. Y realmente, maestro, eso fue lo que me motivó en continuar y seguir, a pesar de lo difícil que es la vida, lo difícil que es la industria. Pues uno recuerda ese tipo de comentarios y pues le llena uno el corazón y lo motiva a seguir adelante. Entonces, también por eso, aprovechando esta entrevista, nada más era para preguntarle, sino también para agradecerle. Para agradecerle porque, pues gracias a usted, pues me preparé y por el entrenamiento que me dieron ustedes, yo me pude ir a Nueva York y no nada más me pude ir a Nueva York, sino también me fui becado. Entonces, es un agradecimiento a ustedes por todo lo que creyeron en mí y todo lo que trabajaron por mí. No tienes que agradecerle nada más que a tu padre, que te dieron el don y el talento. Mira, hay una cosa. Mizuco acaba de recibir una medalla del Instituto de Bellas Artes de Cayo Hueso. Por la excelencia en la danza, por la excelencia en su carrera artística. Sí. Es una de las emociones más grandes que tenemos internacionalmente. La mía llega en marzo. Muy bien. Te quería mostrar la medalla y la carta y todo. O sea, espero que cuando ya lleguen todas te la pueda mostrar. Eso fue un gran reconocimiento. El otro reconocimiento fue el de Bellas Artes. Somos los primeros bailarines cubanos que recibimos el premio de Bellas Artes. Es un agradecimiento infinito de parte de Mizuco y Roberto. ¿Qué le digo, maestro? Me llena mucho de emoción, pero tampoco no me sorprende porque ustedes son personas que a lo largo de toda su vida se han preparado, se siguen preparando, siguen aprendiendo y todo eso nos los transmiten a nosotros. Todo eso nos lo dan a nosotros. Ahí atrás justamente usted se puede ver todos los reconocimientos que tiene. Ay, a veces se los miro y me peta. Sí, maestro. Así es. Así es. Me da mucho gusto. Oye, pues siento mucho que Mizuco no esté en la entrevista, pero está en su terapia. Sí. Pero te digo una cosa. En estas casas siempre son bien recibidos tú y tus hermanos. Muchas gracias. Porque nos sentimos muy honrados de tener gente con tanto talento como el de ustedes. Muchas gracias. Así que hay que seguir adelante y luchar. Besos para tu madre y tu padre. Claro que sí. Y para la niña ahora y para tu esposa. Para todos. De su parte, claro que sí, maestro. Yo le mando un muy fuerte abrazo y espero poderlo ver pronto, poder saludarlo ya ahora con mi familia para que la conozcan y pues poder platicar. Eso siempre es muy reconfortante. Ay, sí. Eso es importante en la vida. Recordar. Así es. Recordar es volver a vivir. Exactamente. ¿No? Y pues para la audiencia, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Mucho éxito. Un abrazo para todos ustedes. Y éxitos.